Bueno, perfecto. No sé, no llego a entender. No llegas a entender que... A ver, que vengan los tres profesionales. ¡Ahí está! ¡Qué baile! Cuatro vienen. Están entrando. Pasen, pasen, muchachos. A ver, atención, un grupo de muchachos. ¡Ah, pero son como 30! ¡Esa es argentina! ¡Viva Cuba! ¡Esa es argentina! ¡Viva Cuba! ¡Oh, mamá! Se armó con unos muchachos acá. ¿Qué van a hacer de bailar? ¿Eh? ¿Qué van a bailar? A ver, acá tenemos atención como una selección. Perdón. ¿Qué hacen acá en Argentina, concretamente? El Cuba dijo, oh, grosos en la salsa. Es como que a mí me, oh, la salsa que prepara este muchacho. ¿Qué hacen ustedes? Yo te explico, yo te explico, yo te explico. Mira, primero, buenas noches. Buenas noches a Jurado, a los bailarines. Mucho a Chepa, mi hermano. Mucha Chepa a ti, ahora. Eso es un día de seguro. Perdón, perdón. Vamos a tratar de traducirlo. Pues si vos hablás como si estuviéramos en Canal 8 de La Habana, no se entiende una... Perdón, no, bien. Con todo el cariño, vos te hacés lo que tú decís. Hola, ¿qué tal vos? Saludos, 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 saludos. No se entendió un sorongo. Bien. Volvamos otra vez para atrás. ¿Cómo le va, maestro? Bien. Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien, muy contento. Hablá despacio como que yo te vaya a Cuba y te diga, ¿Qué haces, mamá? ¿Qué haces, papá? Tri Tri, tirame las agujas de fiera. No se entiende. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo anda, maestro? Bien. ¿Su nombre? Giovanni. Mi nombre es Giovanni. Giovanni, perfecto. ¿Y qué hace acá en Argentina? Bueno, eso es administrador de redes informáticos. ¿Perdón? Administrador de redes informáticos. Ah, grosso. Ah, muy bien. Wow. Administrador de redes informáticas. Perfecto. Y es grosso bailando salsa. ¿Le gusta? Nos gusta a todos. No nos consideramos grosos, pero la sabemos de las bien. ¿Y el Cuba baila bien? ¿Son amigos de él? ¿Cuánto hace? Sí, sí, sí. Bueno, yo menos, ellos más, porque son con más familia. Pero yo soy realmente amigo de él y vinimos a hacerle la amba, la buena onda. ¿Y cuánto hace que está acá en Argentina? Yo siete años. Seis años. Perfecto. ¿Usted, maestro, qué hace acá en Argentina? Trabajo en un laboratorio. En un laboratorio. ¿Y cuánto hace que está acá en Argentina? Dos años. Dos años. Perfecto. ¿Acá el maestro? Yo soy músico. Ah, bueno. Acá tenemos la verdusca. Acá muy bien. ¿Y cuánto hace que está acá en Argentina? Diez años. Diez años, muy bien. ¿Y acá el señor? Músicos, músicos iguales. Somos primos. Primos, perfecto. ¿Y la señorita? Yo soy la sobrina de Cuba y estudio odontología. Y estudio odontología, muy bien. Bueno, un grupo acá, atención, pero perdón, ¿por qué no le ponen un poquito de salsa y que se muevan acá los muchachos? Usted no se mueva todavía, ¿no? No, no. Que se muevan ellos. Pero pará, pará, si no pusimos la música, ¿sí? Ah, ah, ah. No, pero pará, no hagan zanatas, hacen como una cosa de mi primo. Lo llevan a sacre. Ustedes como que agarran una pelota y dicen, señores, música, ponele música salsa grosa. A ver, quiero ver a los cinco cubanos acá. Es como que pongan a los argentinos, es jueguito. A ver, música, a ver, va. Los cinco latinos. Ahí se organizan, ¿eh? No, 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 no. Ah, con Cuba. Me siento en La Habana. Me siento en La Habana. Mirá, muy bien. ¡Vamos! Se armó. Se armó. Sabor. ¿Cómo se llama, boliche? Muy canchiros, además, ¿viste? Nos quedamos toda la noche con... Señores, que la rumba va a empezar. ¡Esa! ¡Vamos, la salta! ¡Vale! ¡Vamos a La Habana! ¡Vamos a sentirme! ¡Volando! ¡Tu salsa me suena! Perdón. Son cubanos, no dominicanos. Los dominicanos, acá cubanos, grosos, ¿eh? A veces los dominicanos vienen flojos de papel y los cubanos vienen bien, ¿eh? ¡Ah! Un gran aplauso a todos los muchachos cubanos que han bailado. Gracias, muchachos. Bueno, ahora vamos a darle gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿Saben hacer asado? Gracias, maestro. Gracias. Gracias a ti. Estás muy contento de estar acá. Y solo quería decir, como para cerrar, en Cuba hay una frase de una canción que dice cubano no, cubanísimo. Para ti, para Javi lo que hay es fanático a ti no, fanatiquísimo. ¡Vamos! ¡Muy bien, maestro! Una saluda, ¿no te vas a hacer? Muy bien. Medio exagerado este, ¿no? Es Bolívar como... Es medio un Matías Salé de Cuba, ¿no? ¡Un peluche! No, 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 un Matías Salé. ¿Hay pica con los dominicanos? No, no.